... Mirá, ayer estuvimos conversando con Pedro, con quien estamos trabajando en equipo en esta iniciativa, a pedido del Gobernador. La iniciativa Pampa Azul es una iniciativa nacional, del Gobierno Nacional, que está coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros, como Secretaría de Ciencia y Tecnología, estamos participando de ella, junto con el Centro de Investigación Marina CIMAS, que está en San Antonio Oeste, más otro montón de instituciones. Esta iniciativa abarca todo el mar argentino, en particular nosotros estamos trabajando en algunas acciones para desarrollar en el Golfo San Matías. La importancia de la ciencia y la tecnología en el sistema económico está fuera de toda duda. Lo que esta iniciativa está tratando de promover es el conocimiento de los recursos del mar a partir de la aplicación de la ciencia y la tecnología. Y en este sentido, la provincia tiene una posición privilegiada, ya que un activo muy importante que tenemos en la provincia es el sistema científico-tecnológico, que es lo que vamos a poner a disposición de la iniciativa Pampa Azul. Eso es, en síntesis, la iniciativa Pampa Azul. Cuando hablamos de desarrollar proyectos sobre el mar, nosotros estamos con escasos conocimientos sobre un recurso tan importante. Sí, en general, los datos que se tienen sobre los recursos del mar no son equivalentes a los que se tienen sobre la tierra, sobre la Pampa Húmeda. Así que la iniciativa busca justamente obtener esos datos para valorar ese recurso y tener soberanía sobre ellos. Para hacer frente a las tareas que demanda esta iniciativa, el gobernador ha decidido la creación de una subsecretaría de innovación productiva que se va a abocar justamente a implementar las medidas políticas y técnicas que hagamos desde el gobierno. Así que la designación de Brigitte, que trabaja desde el principio de esta iniciativa, ha sido muy oportuna y ha sido muy bien vista por los diferentes actores que participan en la iniciativa. Brigitte ha sido, digamos, o ha actuado en representación de un grupo de personas que presentaron este proyecto a Nación en su momento. Sí, así es, digamos, Pampa Azul es una iniciativa, digamos, que estaba postergada a nivel nacional, creo yo, históricamente, ¿no? Como decía Hugo, de la Pampa Húmeda, uno tiene muchos datos y sabe de productividad y sabe, digamos, básicamente cómo es el sistema, ¿no? Desde qué recursos tenemos hasta cómo los podemos aprovechar y cómo eso, digamos, también entra en todo un sistema nacional, regional, internacional, de comercialización y de estudios y demás. Y en referente a los recursos del mar, y más tratándose de hablar de soberanía, donde la ciencia cumple un rol fundamental, o sea, recursos que no se conocen tampoco se pueden valorar y si no se pueden valorar, tampoco podemos hacer un uso de eso, hacer un aprovechamiento, y no solamente, digamos, aprovecharlo en términos productivos, sino culturales, ¿no? E internalizar en la sociedad qué significa tener un mar como el que tenemos a nivel país, y ni hablar de los potenciales que tiene Patagonia, y en especial Río Negro, bueno, el Golfo San Matías, que es, yo creo que el gran escenario para todo lo que es las pruebas tecnológicas y los desarrollos de investigación replicables en todo Patagonia, ¿no? Estamos hablando no solamente del recurso íctico, estamos hablando no solamente de petróleo, estamos hablando no solamente de las posibilidades de energía, imagino que hay muchos otros proyectos en danza. Sí, por supuesto, digamos, sobre la base del CIMAS, que es un centro interjurisdiccional, digamos que la provincia tuvo mucho atino, ¿no?, en generar sinergias con la Universidad del Comahue, con Nación a través de CONICET, el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología también, en su momento, y las distintas áreas de gobierno, ¿no? Esa es otra visión que Río Negro también está como avanzada sobre otras, digamos, provincias, si se quiere, de Patagonia, en conformar, digamos, este tipo de organismos sobre un recurso en alianzas con, digamos, ministerios de su propio gobierno, ¿no?, como Turismo, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, bueno, ese centro, digamos, es como la base para justamente potenciar esta iniciativa y posicionarse no solamente a nivel de región, como Patagonia, sino también a nivel nacional, y con mucha capacidad para hacer alianzas internacionales que, digamos, pongan en evidencia todo el sistema científico-tecnológico que históricamente tiene Río Negro y que, bueno, también eso ha quedado postergado en cierto punto y que este gobierno, digamos, a través de la figura del gobernador Beretilnek, acertadamente, y a través del vicegobernador, están poniendo muy en valor y en relevancia y notaron, digamos, la importancia de potenciar todas las actividades. Y no solamente pensando desde la parte extractiva, sino pensando desde la investigación, el desarrollo, no solamente de tecnología, sino el desarrollo de productos y de procesos, y de algunas innovaciones que eso puede llevar a poner justamente a Río Negro en una posición muy estratégica, digamos, a nivel nacional. Capacidades creo que sobran del sistema científico-tecnológico, es cuestión de direccionarlo, y para eso están las políticas públicas. Y bueno, ese es un poco el rol que tiene la Secretaría y, bueno, que se llama de innovación productiva, una subsecretaría tiene una connotación no solamente, digamos, política, sino también técnica y productiva. ¿Con qué recursos técnicos trabajará Pampa Azul? Una mención especial quiero hacer a la participación de la empresa INVAP, que está trabajando y participando desde hace un tiempo en el Consejo Asesor Tecnológico de Pampa Azul, porque la idea es que los desarrollos tecnológicos que se precisen para estas investigaciones, en la medida que sea posible, sean desarrollados por nuestra empresa provincial de tecnología, así que estamos participando junto con INVAP también.